Como parte de las acciones de su movimiento de huelga el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Metropolitana de México, SITUAM, realiza un plantón a las afueras de la Cámara de Diputados. Unos 600 trabajadores inconformes de las cinco unidades educativas de la universidad protestan frente a la Puerta 1 del Palacio Legislativo de San Lázaro, donde refrendan su reclamo para que les sea concedido el aumento salarial del 20%, así como la retabulación del 20% y también la reparación inmediata a las violaciones al contrato colectivo de trabajo. Representantes de los trabajadores inconformes adelantaron que a las 4 de la tarde horas tendrán una reunión con una comisión de negociación para resolver la huelga que mantienen. Sociedad Sindicato de la UAM aún sin acuerdos, mantendrán huelga política. Mario Delgado promete mantener autonomía en universidades. CDMXUAM acepta reanudar diálogo el próximo sábado.